Yeah, ah, you know what it is. Debe ser genial ser Batman. Batman, ya vamos. Gracias, estoy muy sonrojado por debajo de la máscara. Batman, muah. Prego. Gracias, Batman. Me imagino que ahora se irá a casa a festejar toda la noche. Rodeado de amigos y modelos de ropa deportiva femenina. Hola, computadora. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Es el número más lejos que nunca haces. Veamos. Amo, Bruce, su mayor miedo es... Las serpientes. No. Los payasos. No, es volver a ser parte de una familia. No, ahora son los payasos serpiente porque me acabas de meter la idea. Señor, debe tomar las riendas de su vida y eso comienza criando al joven huérfano que adoptó. Pensé que estaba siendo sarcástico. Hola, cámara secreta. ¿Qué? ¡Es la baticueva! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, es el Batso! No lo toques. ¡El Bat Zeppelin! Tampoco lo toques. ¡Es el Batcayao! ¿Puedo tener un disfraz? ¡Me encanta! Pero estos pantalones están un poco ajustados. Tengo una idea. ¡Me los quitaré! Así está mejor. Ahora mismo solo puedo mirarte a los ojos. ¡Hola, Batman! ¡Imposible! Ven a capturar a tu peor enemigo. Superman es mi peor enemigo. ¡Superman no es un villano! Entonces diría que actualmente no tengo un villano. Estoy peleando con varias personas diferentes. Me gusta pelear con muchos. Hola, Barbara Gordon, la nueva comisaria de policía. Sueño con que la fuerza policial se una a Batman. ¿Qué? ¿No sería mejor? Detesto todo lo que acaba de decir. ¡Me caigo! ¡Detengo! ¿Bien? Inicializar construcción maestra. ¡Aquí tienes papá! Necesito un codo. Necesito un macarrón. Sí, lo logramos. Genial, ¿no? ¿Por qué construiste esto con un solo asiento? Porque la última vez que revisé solo tenía un trasero. Vamos a derrotar al Guasón. ¡Nos vamos en un viaje de familia! ¡Puedo usar mi disfraz también! Para suerte nuestra dejaste tu disfraz. ¡Oh, no! Por debajo de la ropa. Es perfecto.